LASERDANCE BACHATA Hoy detuve el tiempo Rescata nuestros momentos Que fuiste cómplice en mi vida Mi consuelo Para mí lo más perfecto Sometimes I doubt you Sometimes, sometimes I run away But no matter what I do or say You always stay Solo tú sabes qué pensó Solo tú no sabes dar amor Tú me has dado el aire cuando mi alma no respira Pero hay veces que no encuentro la salida Cómo dueles silencio Cómo llena la soledad Cómo dueles y dejo de pisarte por momentos Porque tú eres mi verdad, mi amor, mi credo Y tú eres mi verdad, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Y tú eres mi verdad, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Y tú eres mi verdad, mi amor, mi amor Y tú eres mi verdad, mi amor, mi amor, mi amor Sometimes I doubt you Sometimes, sometimes I run away But no matter what I do or say You always stay From Ubal And Lesir all the way from Israel Performing for the very first time ever in Cyprus And Lesir all the way from Israel